Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hace unos días publiqué en mi cuenta de Instagram la invitación a todas aquellas personas que quieran contar una historia de éxito, una anécdota de universidad o algún tema de tecnología en este podcast. Así que en esta ocasión tendremos a nuestra primera invitada. Es una amiga que conocí en la preparatoria y tengo el gusto de poder presentarla. Hola Denny, ¿cómo estás? Hola David, estoy muy bien, gracias. Estoy muy emocionada por contactarnos después de varios años para este proyecto. La verdad siempre he pensado que la divulgación de la ciencia y del conocimiento es muy importante, ya que la divulgación hace que las personas participen en la ciencia y reconozcan su importancia. Y tu proyecto es perfecto para alentar esto. Ah, muchas gracias. Denny ganó el primer lugar en un concurso de pósters con su trabajo de tesis. Su documento trata del estudio de membrana de un biopolímero llamado quitosano para aplicaciones biomédicas. Denny, ¿puedes explicar un poco a profundidad sobre el tema? Claro. Bueno, este proyecto nació de la necesidad de encontrar otras opciones de materiales más amigables biológicamente en la aplicación de implantes para la regeneración ósea. Ya que los materiales empleados actualmente como lo es el acero inoxidable o aglaciones de titanio, a pesar de ser materiales comprobados que son biológicopatibles, a la larga conllevan a problemas como intoxicación por los productos de corrosión o al deterioro del hueso por las propiedades mecánicas y físicas que son mucho mayores que las del hueso humano. Incluso hay un documental en Netflix llamado Salud a la Venta, el cual habla de que la necesidad de innovar en dispositivos médicos trae consecuencias devastadoras para los pacientes. Y ahí veríamos un ejemplo del problema de no estudiar a profundidad el comportamiento y la reacción de los materiales en el cuerpo humano. Partiendo de esta premisa, de la mano de mi asesor, el doctor José Luis Ramírez Reyes, y mi coasesor, el doctor Julio César Tinoco Magallana, desarrollamos un recubrimiento biocompatible y biodegradable de quitosano. Lo modificamos con bremetina y glutaraldehído y fue electroespreado en un sustrato de magnesio. En general, nos enfocamos a evaluar la tasa de corrosión del magnesio por medio de técnicas electroquímicas, como lo son espectroscopía de impedancia electroquímica y resistencia a la polarización lineal. Además, evaluamos el proceso de degradación de la membrana y la protección anticorrosiva. Explico, David. El magnesio es de interés porque es esencial para las reacciones metabólicas del cuerpo humano, ya que es biocompatible y biodegradable, y sus propiedades mecánicas y físicas son muy similares al hueso humano. Por ello, el magnesio y sus exalaciones son consideradas de alto potencial en aplicaciones biomédicas, como en implantes temporales y reabsorbibles. Este material sería ideal para la aplicación de implantes temporales, ya que después de la regeneración del hueso humano, el material se degradaría y lo podríamos desechar fácilmente a través de la orina. Pero pues tiene un gran inconveniente. Es un material que se correa con mucha facilidad y a gran velocidad, y en el proceso se produce mucho hidrógeno, el cual puede crear bolsas subcutáneas de hidrógeno que pueden acidificar la zona. Pues sabiendo esto, la mejor forma de controlar este problema es a través de modificaciones superficiales. Así podemos controlar la velocidad de corrosión y pues lo hicimos implementando quitosano. Y este es un material, es un biopolímero, que es el segundo más abundante en la tierra después de la celulosa. Es biodegradable, biocompatible, nos ayuda al control de la velocidad de corrosión y a la producción de hidrógeno. Pero también tiene otro inconveniente, sus propiedades mecánicas no son tan buenas. Así que decidimos mezclarlos con otros polímeros para incrementar sus propiedades mecánicas, que le aporten flexibilidad, que lo hace la grenetina, y mayor resistencia que lo hace el glutaraldehído, ya que es un agente reticulante. Muy interesante todo esto de lo que nos dijiste, Denny. No sabía lo del quitosano ni que era el segundo elemento más abundante en el planeta, ¿no? El concurso, ¿de qué era principalmente? ¿De innovación o presentación de investigaciones y prototipos? Era más que nada de presentación de investigaciones. Este concurso se hizo en el marco del sexto simposio de metalurgia y materiales, que se organiza cada año por parte de la carrera de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales de la Universidad Veracruzana, del cual yo subí ingresada. Ok. ¿La convocatoria estuvo abierta al público en general o solo en la universidad? No, era al público en general. La verdad, vinieron a exponer sus trabajos personas de muchas universidades del país con temas excelentes y muy interesantes. ¿Y cómo te sentiste durante el evento? ¿Nerviosa, tranquila, emocionada? La verdad, me sentí muy nerviosa. Yo soy muy mala para hablar en público y recuerdo que antes del evento estaba comiendo con mi novio y mi mejor amigo y ellos me estaban dando ánimo, diciéndome que mi proyecto y mi póster estaban muy bien y que seguro lo haría excelente. Y pues la verdad, me llenaron de mucha seguridad y entusiasmo para poder hacerlo. Y pues durante el evento fue increíble. Yo hablaba de mi proyecto con total seguridad y las personas les gustó mucho y se mostraron muy interesadas. Y la cosa difícil fue durante la evaluación, ya que me ganaron los nervios porque me evaluó el doctor Francisco García Pastor, que es una eminencia en metalurgia, es un investigador sobresaliente y es un excelente docente. Sin embargo, a pesar de los nervios, lo hice súper bien. Incluso discutimos sobre cómo él disminuye las velocidades de corrosión del magnesio por medio de procesos de deformación. Hasta te dio como tips o algo así. Sí, fue muy interesante la charla. ¿Tú te inscribiste por tu cuenta? ¿Por qué alguien te incentivó? ¿O algún maestro o asesor te dijo que participaras? La verdad es que mi asesor fue el que me motivó a hacerlo y al principio dudé un poco, pero al final pues la experiencia fue increíble. Al final, ¿cuál fue tu reacción cuando te enteraste que ganaste el primer lugar? Pues la verdad no lo podía creer. Fue increíble. Fui a recibir mi premio y pues abracé con mucha emoción a todos los maestros que me formaron durante mi carrera. Incluso el doctor Pastor, quien me evaluó, se levantó desde su asiento por irme a felicitar y decirme que tenía un proyecto muy bueno. Por supuesto, mi asesor también estaba muy emocionado y me felicitó. Por último, casi me sentía a llorar cuando abracé a mi novio, ya que pues desde un principio le creí yo que podía ganar el primer lugar. Qué bueno, qué emotivo la verdad. Pues muchas felicidades, Denny, por tu logro y espero que tengas muchos más. Ahora, una duda que creo que a varias personas les pudiera pasar por la mente. ¿Cuánto tiempo tardaste en terminar la tesis? Bueno, la verdad mi tesis fue un poco dura. Alrededor de dos años tardé en hacerla ya que pues durante el proceso tuve bastantes inconvenientes que me fueron retrasando. Pero si no hubiera sido por eso, seguro lo hubiera hecho más rápido. Más rápido. ¿Fue complicado para ti? La verdad que sí, bastante. Es que yo no tengo una formación en química y para realizar este proyecto pues me obligó a adentrarme en procesos químicos con los que no estaba muy familiarizada. Esto lo pregunto porque varias personas que ya están terminando la carrera no saben si hacer la tesis o titularse de otra manera. Aquí va una opinión personal. Si tienes un tema que solo con leer el título te motiva, haz la tesis. Aunque no sepas redactar, no sepas la norma ZAPA o el formato que lleva el documento. Tú hazlo. Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. ¿Tú qué recomendaciones darías a las personas que nos están escuchando, Denny? Bueno, en general, que pues todo lo hagan con pasión en todos los ámbitos de la vida. Y respecto a la forma de titulación, pues dependerá mucho del futuro que hacen. Si quieren adentrarse al mundo de la ciencia, pues hacer la tesis es la mejor opción. Pero si solo quieren trabajar después de estudiar, podrían optar por otras opciones de titulación. Aunque tener una tesis y varios artículos publicados sobre el mismo, pues habla muy bien de ustedes en cualquier entrevista de trabajo. Perfecto. Para ir finalizando este episodio, te quiero preguntar, Denny, ¿qué harás después de este sorprendente logro o qué estás haciendo actualmente? Bueno, pues la verdad me motivó muchísimo adentrarme más a la ciencia y pues actualmente sigo formándome en la maestría de Ingeniería de Corrección de la Universidad de Veracruzana y estoy cursando apenas mi primer semestre. Qué bueno. Espero que te vaya muy bien en todo lo que hagas y que nunca pares de aprender. Gracias, Denny, por aceptar la invitación y tener unos minutos de tu tiempo. Sí, muchísimas gracias, David. Gracias por darme la oportunidad de participar y fue un gran gusto. Espero que les haya gustado este episodio. Pueden apoyarnos siguiendo el podcast en Spotify y en YouTube. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.